Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Roblox, en Flea de Facility Y chicos, estamos aquí un día más en partidita Y vamos a ver si llegamos a un reto de 1500 pedazos de likes Juguemos todos bien, todos sin campear Y todos haciendo las cosas guay Y vamos a ver si conseguimos pues salvarnos o algo así Madre mía, hay un nivel 54 en la partida Como sea la bestia pillamos, como sea la bestia pillamos Madre mía Y aquí estamos chicos, los participantes Tan 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 Espero que nadie campee ni nada de eso Y juguemos todos bien y hagamos las cosas genial Así que chicos, empieza la partida en breves Ahí vamos, para adentro ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? Oh, 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 oh Me parece que es Samuel la bestia Sí, Samuel es la bestia Hoy chicos, no he puesto ningún reto ni nada, vale Hoy para jugar libremente y toda la historia Pero intentemos jugar bien Sin camperismos y sin nada de nada Así tendrá más emoción todo Y a partir de ahora, si hay más silencio Es para escuchar el latir de vuestros corazones Es que bonito No, ese latir es el latir justamente El latir de la bestia Que viene la bicha y nos encachufla a todos Vale Me encanta el sonido del teclado de Free Facility Tiki, 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 tiki Y bueno, y el resto del sonido Si escucháis sonido de viento, de aire o lo que sea Es que, bueno, ya sabéis que Eh, hace calor Está el ventilador puesto Y he pillado Y he pillado el primero Madre mía, mi suerte siempre es la misma Socorro Socorro Si hay reto Salvarme a mí Madre mía A ver lo que tardan A ver mi vida hasta donde llega Oh, muchas gracias compañera Que rápido ha sido Ajá No, 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 no No sé si viene por la escalera o no Voy para el otro lado Voy para el otro lado Salto Salto ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se cayó! ¡Se cayó, compañero! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Te caíste! Lo siento Te caíste muy bruscamente ¡Vaya la que le hemos hecho! ¡Vaya la que le hemos hecho a la bestia! Increíble Vamos a ver ¡Uy! ¿No me ha visto que venía el ordenador? ¡Ostras! O sea He hecho como que saltaba No he saltado Ha saltado ¡Ja, ja, ja! Samuel Sorry, compañero No veo, no veo, no veo lo de la E Tócate Oh, hay que salvar Espera, espera, espera Vamos a hacer como que estamos aquí Vale A ver si no me ve, ¿eh? ¡Oh! ¡Padre, compadre, compadre! ¡Fu! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Vale, te van a salvar ya Pero me quiero meter Oh, hay un ordenador aquí arriba Compañeros Hay un PC que no hemos tocado a nadie ¡Triki, triki, 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 si tranquilos hasta que suba la bestia da tiempo a hacer un poco Pero hacer ordenador mientras Espero que no falle porque se ha metido justo en el momento ¡Uy! El latir del corazón late por vosotros ¡Os va a pillar a todos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que nos pilla haciendo el ordenador! Bueno, cuando quieras llegas Cuando quieras llegas, compañera Compañero, perdón La bestia es un chico ¡Oh! 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 Un saltito más ¡Oh, oh, 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 oh! Aunque me pille, aunque me pille Te salvaré, te salvaré, te salvaré ¡Opa! ¡Uopele! ¡Uopala! ¡Uopalo! ¡Uop! ¡Uop! ¡No! Me he comido el bordillo Me he quedado espachuflado, chaval Me he quedado espachuflado Ya vienen todos Ya se va a generar el bucle ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, no! Va a caer, va a caer Por tentar demasiado a la bestia Pues yo quiero hacer este ordenador, sí o sí ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero hacer este ordenador, sí o sí Yo soy valiente, ¿sabes? Yo no corro ahí a la mínima Yo valiente, aunque me quede poca vida Me da igual ¡Oh, oh, oh! ¡Aprendí el truco! ¡No! ¡Y nos ha cerrado la puerta, tío! Tío, de verdad La que nos has hecho ahí, eh Menuda en toda la cara Que nos ha cerrado todo el portón, tío Como si está tan cerca No perderá vida ¡Uop! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Madre mía! El compañero nos ha hecho la... ¡Madre mía, chaval! La que nos ha hecho Sí, sí ¿Vienes a abrir la puerta para qué? ¿Para cerrarnos la cara otra vez? Nada, nada, nada Nada Encima me sé que es una persona Que el otro día me pasaron La captura de pantalla De que fue como... Bueno, ahí está en Twitter Así que... ¡Ay! 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 ¡Guau, chaval! ¡Que te pillan, que te pillan! ¡Cuidado, que te pillan! Y estoy aquí tirado No sé dónde me va a llevar Lo mejor que puede pasar es Que salga Y yo entre No, compañero Si me puedes arrastrar Todo lo que tú quieras ¡Sí, que claro, claro, claro! ¡Ay! Me he quedado pillado Me he quedado pillado Ha esperado Ha esperado Ha esperado el mala gente Que me volví a levantar Nah, la he hecho bien La he hecho bien Cuidado con las rejillas Corre, corre ¡Hombre! Bien, gracias A ver Vamos para allá No falles, compañera No falles, compañera Vale, he hecho Vale, compañera Corre ¡Ay! ¡Ahí la colita! ¡Ahí la colita! ¡Cuidado! ¡Pero sal de ahí, compañera! ¡Sal de ahí! Compañera Sal de ahí Sal de ahí Compañera Sal de ahí Vale ¡No! Está ahí a la espera ¡Mala gente! Venga, te salvo No te lo mereces Pero te salvo Vale Yo me voy a ir Quiero terminar Con ese bucle infinito Lo siento, eh, chicos Yo termino con el bucle infinito Es que si no estamos ahí De por vida Estamos de por vida ahí Y no salimos nunca Eso no puede ser Vale Me meto por aquí Quedan tres ordenadores O sea, aún falta bastante por hacer Con lo cual Si hacemos un bucle ahora Lo único que ganamos Es quedarnos todos Con muy poca vida Congelarnos alguno Y no hacer nada Hombre, este ordenador Estaba a la mitad Puedo atraer a la bestia Fallando Y voy a fallar Al final, ¿vale? Vale, ahora Como van a estar generando bucle Y salvándose Voy a hacer una cosa Como aún tiene que salir la E Fallo al final ¡Guau! Chicasón Adiós ¿Veis? Eso es lo que pasa Voy a fallar al final, ¿vale? Y así provoco que venga para acá Que salga la E No, que salga Que salga Que queda menos Vale, vale, vale Bien Vale Perfecto Él verá el fallo Pero no sabe que ya está terminado Así se mueve de la zona Perfecto Ah, no No, 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 no Vale Voy a dejar abierta la puerta Para si acaso Perfecto Para nada, ¿sabes? Que he vivido una sala Totalmente cerrada Sin nada Vale Que se cierre Perfecto Ahora sí queda uno El que estoy haciendo yo Es el último que queda Uy, qué susto me ha dado Vale Pues vamos a ver, chicos Si hacemos este ordenador ¿Vale? Vamos a hacer el PC este Y vamos a ver Si conseguimos abrir la puerta amarilla Y salvarnos Uf Solamente ha caído una persona Pero por el bucle que se ha generado Y es lo que yo he dicho siempre Cuidado con esos bucles Cuando estéis jugando partidas Conmigo O con otra gente ¿Vale? No os metáis en esos tipos de bucles ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es Ir e intentar salvar Y salir lo más rápido posible Cuidado que escucho el latir Del corazao De la bestia Es fácil Aunque abra la puerta Podemos salir corriendo Perfecto Ha abierto la puerta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado Porque aquí las carga la bestia Podemos ir por aquí perfectamente Hay otro ordenador Voy a engañar a la bestia Voy a hacerle una doble apertura Uy, a rueda barra baja 20 No lo he visto más ya en la partida, ¿eh? Aquí tengo poca escapatoria También soy tonto yo ¿Vale? Voy a hacer esto para que se confunda A ver si ya la han hecho otra vez más Venga, 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 venga Que puede ser divertido confundirle Ahí vamos ¡Oh, yeah! Se ha escapado El compañero se ha escapado Anda que espera ni nada Se acaba de escapar el solo cual lagartijilla Oh, adiós rueda, ¿eh? Venga, que te vaya bien la vida Hasta luego Me alegro que te hayas salvado Hay gente que... Espera Hay gente que le da emoción como yo Y hace divertido esto Haciendo un doble portal de estos Una doble puerta que se escuche Hay gente que... Bueno, eso que espera Y hay gente que se va a su bola Bueno No pasa nada Esa puerta está abierta Es lo que no me gusta Que si entra rápido me pilla Y si me pilla Malo Vale, vale, vale ¡Oh! Una doble puerta se ha abriado, ¿eh? En tu corazón Vamos a abrir las puertas por las que pasemos, ¿eh? Vamos a abrir por casillo Me meto en la puerta, ¿sabes? Vale Vale Tengo una doble salida ahí Vale Aquí no me escapo yo, ¿eh? Si viene Si viene no me escapo Vale Vale No sé dónde estará el otro Pero yo me voy a salvar, ¿eh? Sálvate No sé yo si se va a... Uy Ay 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 Que me salvé Ay que me salvé Se ha quedado ahí delante mirando el pobre Salta Pues buena partida, chicos Buena partida Nos hemos salvado al final todos No ha pasado nada por ese escape ultra rápido Y nada, chicos Ehm Uff Iba a decir Voy a abrir algo Pero es que tengo todos los colores Nada Que si os ha gustado el vídeo Reventad el botón de like Que nos vemos en el más partidas Y jugad bien, ¿vale? Jugad bien No campeéis No hagáis cosas raras Y por el chat Comportaos bien ¿Vale? Así que nada, chicos Nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego Y tú